Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es María José Castañeda Gómez, para los que no me conocen, soy la coordinadora de comunicaciones del Nodo Boyacá. Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, es una nueva emisión de nuestro programa Sumer Se Vea. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con una chica súper talentosa, el conversatorio se llama Educación Popular Ambiental y Herramientas para Trabajar en Comunidad. Bueno, para dar presentación a Karol Correal, ella es de Guateque, Boyacá, de mi tía Rita, de donde los saludo en este momento. Queremos invitarla en este momento. Bienvenida, Karol, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Sumer Se Vea. Hola, Majo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Karol, cuéntanos, ¿qué estudiaste tú? ¿Dónde? ¿Por qué te gusta este tema? ¿Y por qué estás aquí hoy con nosotros, por favor? Bueno, me presento de nuevo, muchas gracias por invitarme. Yo soy Karol Correal, soy licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estoy trabajando el tema de Educación Popular porque es un tema que desde la formación y desde la experiencia me ha gustado mucho. Digamos, como que dentro del perfil que tenemos los licenciados en Psicología y Pedagogía, se habla también de Educación Comunitaria y se establecen diálogos de la educación más allá de la escuela. Entonces, ha sido como un interés personal y es un proyecto que he venido desarrollando desde la misma formación. Vale, Karol, súper chévere. Entonces, bueno, a las personas que en este momento apenas están conectados, bienvenidos a nuestro programa Sumer Se Vea. Como ustedes saben, abrimos diferentes espacios. En esta ocasión, pues, realizaremos un conversatorio con Karol que se llama Educación Popular Ambiental y Herramientas para Trabajar en Comunidad. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se están conectando. En estos momentos, mientras tanto, vamos a compartir la presentación que con mucho cariño Karol nos preparó para el día de hoy y para que, pues, todos estén también en sintonía. ¿Me avisan? Acá uno tiene que hacer miles de cosas a la vez, pero bueno. A ver. Listo, ahora sí. Ahí se está viendo, ¿cierto? Las personas lo están viendo también, ¿cierto? Que nos avisen, porfa, porque acá uno haciendo maromas para que aparezca. Creo que ya apareció. Listo, listo. Bueno, entonces, Karol, este espacio es tuyo. Bueno, bienvenidas nuevamente y muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación y, pues, desde tu saber, brindarnos este tema, pues, que es tan importante y, pues, nosotros también como voluntarios de la red nos conviene. Listo. Bueno, entonces, para iniciar, nuevamente agradecer a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y el Nodo Boyacá por permitirme participar del espacio, digamos, que es también como una oportunidad para apropiarnos desde nuestro lugar. Como dijo Majo, estamos desde Guateque, desde Boyacá, y queremos también visibilizar que los procesos se están gestando desde, digamos, desde diferentes lugares del país. Entonces, cuando me invitaron a hacer, digamos, como la transmisión, yo pensé en el tema de las herramientas para trabajar en comunidad porque muchas de las personas que trabajan con los nodos están realizando procesos comunitarios y sentí que era un aporte práctico que es importante como empezarlo a dialogar y empezarlo a sistematizar un poco. Quiero aclarar que, digamos, hay conocimientos de educación popular, hay acercamientos a la educación popular ambiental, pero en lo personal me defino más desde la práctica. Entonces, yo soy mucho más práctica que teórica. Sin embargo, este espacio es precisamente para que la gente que está interesada pregunte también, tenga la opción de estar comentando, y eso es lo que quiero a las personas que están en este momento conectadas, que generemos el diálogo, que generemos la interacción y que sea constante. Entonces, vamos a abrir dos momentos de preguntas. Si quieres, le das a la siguiente diapositiva. Listo. El contenido está como dividido en dos partes. Uno, vamos a hacer una contextualización así como muy a la ligera sobre lo que es la educación popular y lo que es educación popular ambiental. Y ahí vamos a abrir una ronda de preguntas para que las personas, o sea, podamos interactuar, si se entendió o no se entendió, o si, por ejemplo, tienen otras perspectivas que sería genial que las compartieran. Y en un segundo momento vamos a hablar de las herramientas para trabajar en comunidad que vienen también de los postulados pedagógicos de la educación popular. Y ahí abrimos otra ronda de preguntas. Listo. Ya pasó la siguiente, ¿cierto? Listo. Gracias. A ver. Listo. Listo. Ahí tenemos una pregunta y que es la educación popular. Digamos que en la presentación se habían habilitado links para participar de una aplicación, pero esto en vivo nos permite saber sus opiniones. Entonces, yo y, bueno, Majo, lo que pensamos fue que ustedes pudieran comentar, por ejemplo, con una sola palabra y yo los estuviera leyendo, para ustedes qué es la educación popular o a qué les hace referencia a eso. No es como, bueno, yo sé, sino, bueno, a mí me suena tal vez a algo, lo voy a comentar. La idea es como que tratemos de que esto sea el conversatorio y yo trabajar un poco con lo que ustedes nos están enviando. Entonces, no sé si ya hay algunas publicaciones para poder ir. No, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, iniciamos. Quisiéramos saber, de verdad, qué ustedes piensan que es educación popular. ¿A qué les suena eso? Si ya lo habían escuchado y tiene una definición más clara o todavía no, o lo que se les ocurra, de verdad. Si en una palabrita digan qué es educación popular y acá yo estoy súper pendiente para comentar y, pues, compartir con ustedes los comentarios, valga la redundancia que ustedes nos están brindando. Es súper importante porque, como Carol nos dijo, aquí ella no se las sabe todas y, pues, la idea es como que conversar un poquito y también basarnos en lo que ustedes nos dicen para entenderlo. Bueno, aquí nos dice Antonio Campos, compartir y construir saberes. Saludos desde Nicaragua. ¡Súper bien! Es que ahí es un chismecito. Carol estuvo haciendo sus prácticas. ¿Dónde es que estuviste haciendo sus prácticas, Carol? Bueno, las prácticas yo las hice en la Defensoría del Pueblo, pero... Eso, sí, sí, sí. Después de trabajar un año, después de salir de la universidad, hice un voluntariado reciente en Chile. Y allí conocí personas maravillosas y una de estas personas es Antonio Campos. Y, bueno, Omar, en realidad es una oportunidad. Listo. Estoy anotando las... Listo. Estoy viendo... Mira, bueno, Antonio nos dice que compartir y construir saberes. Y acá Andrés Camilo nos acaba de escribir. Educación popular es una oportunidad, tal vez. Oportunidad. Me suena también eso. Bueno, entonces, las personas que se van conectando y ven aquí la presentación que es educación popular, anímense a escribir. De verdad que esto no vamos a hacer un examen. No los vamos a bajar, por así decirlo. Sino que todo es bienvenido. Entonces, pueden ir escribiendo. Y, pues, Carol nos va a ir contando un poquito de qué es educación y, pues, también basarnos en estas dos personas que nos escribieron. Listo. ¿Sabes? Bueno, vamos a empezar. Lo que dijiste, Majo, me gusta. Vamos a empezar a hablar de qué es educación y por qué la educación puede ser diferente a la educación popular. Diferente, pero no totalmente contrapuesta. Listo. Entonces, cuando uno empieza a hablar de educación, por lo general, puede o no puede, pero por lo general uno piensa que la educación solo se da en unos establecimientos, allá en la escuela, en la universidad, en esos lugares donde está el conocimiento, pero la educación es un proceso que nos atraviesa la vida. La educación no solo se nos da en la infancia, ni en la adolescencia, ni tampoco cuando somos jóvenes adultos, sino que nos está atravesando todo el tiempo. Y, en ese sentido, el pensarse la educación fuera de la escuela y fuera de estos otros lugares, en otros contextos, en el cotidiano, en la calle, en el barrio, en la vereda, en la misma casa, hace pensar que la educación también tiene otros lugares. Y ahí podemos empezar a hablar de lo que es educación popular. Si uno sitúa la educación formal y tradicional en una institución, la educación popular uno la puede extrapolar o la puede poner en el sitio del común, en el sitio del de al lado, con el otro. Y ahí es donde voy a retomar lo que decía Omar Antonio Campos, en relación con la construcción y el compartir de saberes. En la educación popular se establece como un proceso educativo, político y pedagógico, en el que yo me encuentro con el otro, como de un igual a igual, reconociendo nuestras diferencias, pero con la posibilidad de compartir, de crear como una negociación, para, uno, leer la realidad, leer esto que tenemos acá, y a partir de allí construir alternativas para cambiar eso que no nos gusta. Eso, por ejemplo, retomando lo que dijo Omar, en cuanto a lo que dijo, creo que fue Andrés Camilo, que dijo que la educación popular es una oportunidad. Sí, la educación, yo también siento que la educación popular es un espacio de transformación. Y cuando uno habla de transformación, habla de un nuevo horizonte, habla de que las cosas pueden ser diferentes y también tienen que ser diferentes, porque lo habitual, lo establecido, lo que está, es un poco, como diría, en términos de fe, es dominante, como que no te permite elegir y no te permite ser. Entonces, si quieres, continuamos con las otras intervenciones. Mira, aquí Tatiana Andrea Churiparra dice, conocimiento guiado también a través de la práctica, así lo que tú nos decías, o sea, la práctica también es, pues, indispensable, o sea, uno tiene un saber aquí, pero hay que expandirlo, porque si no se queda súper quieto. Exacto. Digamos que la educación popular también tiene una propuesta, cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de una propuesta educativa que tiene historia, es una propuesta que se ha dado también desde nuestro territorio, como hablando desde nuestra América, también como una alternativa como a esa educación bancaria, ahora estoy hablando en términos de Freire, que es uno como de los exponentes más reconocidos de la educación popular. Entonces, lo que dice Tatiana es cierto, es un conocimiento, bueno, puede entenderse como un conocimiento, un diálogo de saberes guiado a través de una práctica. Entonces, la práctica educativa no solo se convierte en una práctica donde yo tengo un maestro aquí arriba y un educando aquí abajo, sino que es esto, como tratar de generar los procesos horizontales para que podamos dialogar, uno cuando está trabajando como educador, como promotor, o con un proceso de educación popular, tiene que tener muy claro que uno debe tener empatía también y debe tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos para escuchar al otro y trabajar desde allí. Así es, bueno, aquí nos llega un comentario. Como ustedes saben, detrás de esta pantalla también, no estoy solo yo, sino mi compañero Edison, que es el coordinador, entonces el que expresa su opinión desde nuestra página de Facebook, dice la educación popular rescata la tradición oral, es un espacio que se traslada al lugar de las personas actoras para educar. Para mí es educación más práctica, gracias a los desde tiempos literarios promovemos espacios que hemos llamado educación popular. Digamos que está muy interesante, el término de rescatar también es interesante y eso nos va a enlazar un poquito a lo que es la educación, un poco al acercamiento a la educación popular ambiental, y es que la educación popular, como lo menciona tu compañero, también es una forma de devolver a lo de nosotros. Como, digamos, aquí nosotros, como sabemos, los procesos históricos también están atravesados por procesos de nominación, por intereses, entonces el trabajar desde la educación popular también es rescatar un poco lo propio, como volver a eso que hacíamos antes, por ejemplo, de los procesos de colonización, de dominación, y empezar a establecer diálogos con eso que estaba antes y que nos permite seguir ahora. Digamos que, ya entendiendo un poco esto, y que la gente está re motivada, vamos a darle al siguiente. Listo, Dani. Bueno, acá es una frase de Paulo Freire, que es, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, y con esto quería resaltar que, como bien lo dijeron las personas principales, la educación popular está consiguiendo un sujeto, un sujeto que tiene historia, un sujeto que tiene un sentir, que tiene un saber propio, que tiene unas prácticas propias, entonces es muy importante que dentro de los procesos que, digamos, si ustedes quieren llevar a cabo relacionados con educación popular, se reconozca al otro desde su historicidad y desde su contexto, porque todos somos como interconectados con todos, ¿no? Como que uno está aquí, pero detrás de uno hay un montón de experiencias y de cosas que le permite hablar, entonces eso era como lo que quería rescatar con esta frase. Dale. Ya, ya te paso la siguiente. Listo. Listo. Entonces, voy a abrir el espacio de nuevo, en relación con lo que es educación popular ambiental, entonces me gustaría que si estamos así, digamos, otra vez participemos como con el tema de lo ambiental, como qué sería entonces el tema de la educación popular ambiental, si ya establecimos como un diálogo relacionado con educación popular, ¿cómo se le añadiría el tema de lo ambiental a eso? Entonces, no sé si ya nuestros valientes. Sí, o sea, como les, ay, perdón, como les decíamos aquí, sus comentarios son bienvenidos, de verdad, entonces, como que hablemos entre todas las personas que, pues, están conectadas, transmitan eso que saben en los comentarios para nosotros, y, pues, Carol, también analizar, pues, todo el tema con base a lo que ustedes comentan. A ver, territorio y conflictos socioambientales. ¿Cómo es que era la pregunta? Mira, yo por estar acá leyendo un comentario, me confundí, porque yo también puedo participar desde acá. Sí, claro. Esto es para todos, no es para todos. Eso, dale. Bueno, si quieres, yo voy haciendo como un enlace con el tema de la presentación. Lo que quise, digamos, como expresar aquí un poco es cómo sería un elemento práctico de la educación popular ambiental si tenemos, por ejemplo, esto. Hay un territorio y unos recursos, están ahí, ¿sí? Como que la madre tierra siempre ha estado ahí, la naturaleza siempre ha producido de una manera con su lógica, entonces, está ahí. Cuando uno empieza a hablar de intervención humana, pues, uno empieza a hablar de una interacción entre el medio ambiente y el ser humano que se va gestando desde muchos lugares. ¿Qué pasa con la palabra conflicto socioambiental? Digamos, aquí podríamos pensar, si quieren, entonces, si, digamos, no se mueve mucho la participación en relación con educación popular ambiental, estaría bueno, entonces, que hablemos de los conflictos ambientales. Que pongamos ahí en los comentarios qué conflictos ambientales conocen o qué conflictos ambientales están viviendo en este momento, por ejemplo, en el país. Y desde ahí podemos retomar elementos prácticos para seguir. Por ejemplo, un conflicto... Carol se te está trabando un poquitico. A ver, voy a... ¿Ahí me escuchas bien? Hola. Hola. Hola, hola. Carol se te está trabando un poquito. ¿Ahí me escuchas bien? Sí hay, ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Listo. Ahora estamos. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces... Ah, mira acá. Sí, tú nos estabas diciendo que, o sea, pues, para aterrizarlo más al tema, pues, que, digamos, la organización y la red, pues, trabajamos, las personas nos compartan qué conflictos socioambientales, ambientales, pues, estamos viviendo, pues, en estos momentos, digamos, en nuestro territorio, para aterrizarlo mucho mejor en nuestro departamento o en nuestro municipio. Bueno, aquí nos dice Tatiana, que está súper activa. Creería yo que son aquellas prácticas que se construyen para el cambio ambiental, desde el yo mismo ejemplo, empezar desde casa. Estoy totalmente de acuerdo con ella, sí. O sea, hay que empezar desde casa como para crear y construir esa educación ambiental que, y popular, pues, que deseamos tener. Bueno, yo creería, digamos, conflictos, y yo lo aterrizo más, pues, a nuestro municipio Guateque, estos días, antier, cerca, bueno, si hay acá personas de Guateque que nos están viendo, cerca del Coliseo, o sea, no, al estadio municipal, pues, de aquí, del pueblo, a la salida siempre hubo un pino, un árbol, pues, de pino súper gigante que siempre estuvo ahí y hace como tres días talaron el pino. Fue algo súper trágico porque, digamos, los chicos voluntarios, pues, del nodo Guateque me escribieron, majo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y, pues, fue complicado porque yo pensé que no lo iban a talar porque había, están haciendo como que arreglo de las vías, la concesión del CISGA está arreglando y como que decidieron tumbar ese árbol. Entonces, yo creo que es un conflicto que, digamos, afecta no solo, digamos, a las personas que, pues, yo, o sea, lo leí en comentarios de un video que subieron al momento que talaron el árbol, que, digamos, esa relación sentimental, que crean, digamos, con la naturaleza, pero también ese conflicto como que, bueno, y entonces ahora, ¿cómo van a reponer ese árbol? O sea, se supone que deben de plantar más árboles porque por solo el hecho de que, ay, bueno, es que vamos a hacer una nueva vía y necesitamos ese espacio, van a, entonces, a talar todos los árboles del camino y, pues, es algo que no me parece. Entonces, son como que esos pequeños conflictos que suceden dentro de nuestro territorio que de alguna u otra manera nos afecta. Bueno, espérate que aquí están escribiendo mucho y, mire, yo puedo estar hablando. Bueno, espérate. No, pero esa es la idea, que todos leamos. Bueno, dice aquí Laura Ortiz, conflictos por el uso de los recursos naturales en los páramos. Sí. Uy, eso, uy, desde el año pasado, yo creo, todos esos conflictos con esas noticias que salieron, que no, que los frailejos, un señor tumbó los frailejones de un páramo, que esto. Ay, no. A ver, aquí Tatiana López, ella es nuestra voluntaria del Nodo. Tiba Sosa dice, uno de los conflictos ambientales más comunes es la contaminación del agua. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí nos... Ay, esperen, esperen, ¿dónde está? Ay, no, miren, es que comenzaron a escribir y esto aquí se va. No, esto va a romper. Laura Ortiz nos vuelve a escribir, conflictos de intereses en el uso de los recursos naturales para explotación de no renovables. Ajá. Ajá. Bueno, aquí Laura Ortiz también nos dice que por contaminación de agua, por contaminación ambiental en general. Un dato curioso, si ustedes no sabían, digamos, saben que como el 80% de la contaminación del agua es a causa, digamos, de la industria textil. O sea, por todos esos colorantes que utilizan para, digamos, ponerle color, valga la redundancia, la ropa, se contamina muchísimo. Entonces, digamos así, de invitación, yo los invito, de verdad, a cuidar su ropa y también a utilizar ropita de segunda mano o hacer propiamente su ropa también. Eso es otra alternativa. Bueno, aquí nos dice Andrés Camilo. También es educación popular cuando se habla de las lógicas que afectan también nuestro territorio y hacemos prácticas como para reducir el impacto en el ambiente, creo. Sí, puede ser también, sí. Esperen, no les digo que comenzaron a escribir mucho. A ver. Ay, qué bueno. A ver, aquí Tatiana nos escribe también, por aguas residuales domésticas, industriales y comerciales. Es verdad. Por eso es que aquí, por aquí nos decía, creo que, no me acuerdo el nombre, que el cambio comienza desde casa. Bueno, Andrés nos dice otra vez como si estorbara la naturaleza. Ay, sí, es verdad. Es que, ay, Dios mío, unos a veces, uy, Dios mío, esperen que acá, a ver. Aquí dice, Wilmer Osvaldo Pulido Rodríguez, dice, conflicto socioambiental, la minería cielo abierto en el sur de Paipa y su afectación a las cuencas hídricas que recargan el sistema geotérmico del municipio, sistema del cual dependen las famosas aguas termo, perdón, termo mineralizadas de Paipa. Bueno, y aquí Laura Ortiz y nuestro último comentario hasta el momento, pueden ir escribiendo todavía, el 40% de los conflictos socioambientales es por, ay, creo que era ese el primer comentario de todo lo que ella nos escribió, listo, perfecto. Listo. Bueno, ahí ya tenemos harta tela para cortar. Listo. Seguir a hablar. Listo, ahí tenemos, ahí lo que acabamos de hacer, fue un, ahí nos adelantamos, de hecho, porque la segunda parte habla de las metodologías. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, esto desde el entorno virtual, imagínate lo que surge, encontrarse uno con 10, 20, 30 o 5 personas o una sola y uno empieza a hablar de los conflictos, pero ¿por qué el conflicto es tan potente para hablar en educación? Porque el conflicto nos atraviesa, porque lo que le está pasando, lo que tú, por ejemplo, hablabas del árbol, sí, uno puede decir que un pino, no sé, no pertenece a la, a la flora de la región, pero es que ese pino tiene historia, pero es que ese pino, yo me construyo en cierta manera con el pino, ¿sí? Es decir, si está al frente de mi casa, cómo no me va a doler que lo talen o cosas así. Entonces, cuando hablamos de educación popular ambiental, voy a tomarme un poquito de, de, de un comentario que habló de las lógicas, y es que si bien la educación popular cuestiona un poco las lógicas, las lógicas de dominación y las lógicas que están instituidas, que no permiten, por ejemplo, al pueblo como, como retomarse como un sujeto histórico y generar acción, entonces la educación popular ambiental es esto mismo, pero atravesado por el tema de leer críticamente la realidad, pero también leer críticamente los modelos de desarrollo, las economías, las formas de consumo, las prácticas, todo este cúmulo de cosas que hacen que se creen todos estos conflictos socioambientales desde los que hablaban nuestros participantes. Entonces, ahí tenemos, estamos en la parte de conflictos socioambientales. Si, estamos, si por ejemplo nosotros tomamos el, no sé, el caso de, de Paipa, ¿sí? Con, con la extracción y con el tema minero, ahí vemos que tenemos una afectación profunda, digamos, sobre el territorio y sobre las comunidades. Entonces, la educación popular entra como una herramienta o como una plataforma dinamizadora que nos permite sentarnos y decir, oiga, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Primero vayamos a entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, entonces empiezan como todos a participar, es que me afecta en esto, es que esto va a pasar y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se establecen acciones sobre esos conflictos o sobre esas vivencias que se han tenido. O sea, es como, y ahí es donde viene el tema de la organización, ¿no? Entonces, uno puede decir que, que a grandes rasgos la educación popular ambiental permite conocer como estos procesos de transformación y como pensarse estos cambios en función de, de todo el tema de lo ambiental. Y aquí también quisiera rescatar un poco que, también desde lo ambiental, desde la educación popular ambiental, se está intentando como manejar el tema del buen vivir y el recuperar estos saberes también ancestrales, digamos que es como una, una perspectiva muy, muy propia que acá en Colombia se vive mucho y es, por ejemplo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Por qué no podemos vivir con pocos recursos? ¿O por qué no pensarnos una vida diferente desde otro lugar? ¿Cómo vamos a vivir con pocos recursos? ¿Por qué no pensarnos una vida diferente desde otro lugar? Es como una idea de cambiar, no, no, no podemos vivir con pocos recursos, no, digamos, no generando riquezas así como impresionantes. Entonces, es también como un reconocer eso que decía anteriormente, como que es lo que había antes de esto para poder empezar, para establecer diálogos con eso y poder así como potenciar como los proyectos a futuro. así es, bueno y aquí Tatiana nos dice la educación se construye a razón del conflicto así es, bueno Carol, yo te pregunto si quieres abrirte una vez el espacio de preguntas porque por aquí hay una preguntita o esperamos que hayan otras y tú sigues, como tú quieras bueno, en este momento digamos que acá, esa era la idea como hasta este momento trabajar el tema de educación popular ambiental y abrir el espacio de preguntas en relación con lo que acabamos de ver como con la contextualización que hicimos y después pasar al tema de las metodologías para adentrarnos de lleno como a este otro momento bueno, aquí Alejandro Chala dice ¿cómo un ejercicio de educación popular puede cambiar la relación entre el hombre y su naturaleza? sobre todo las dicotomías entre la producción y la sostenibilidad listo bueno, ahí voy a retomar un poco y voy a tomar de ejemplo la respuesta que dijo Tatiana Tatiana nos habló de que uno puede establecer prácticas como desde uno mismo si el cambio uno lo quiere afuera pues uno también lo tiene que hacer adentro pero acabamos de mencionar que la educación popular o los ejercicios educativos atravesados por lo popular y lo ambiental son como plataformas si yo me encuentro con el otro para hablar de el conflicto que haya el conflicto que esté lo que esté reflejando ahí ya este ejercicio me permite cambiar un poco cómo me estoy relacionando yo con el medio ¿sí? por ejemplo uno puede mirar que el conflicto al conflicto uno se puede acercar ¿por qué? porque a mí me duele por ejemplo ¿qué tal en el árbol? o me puedo acercar porque bueno no sé era de mi propiedad y me lo talaron hay diferentes intereses relacionados con el conflicto hay gente por ejemplo que no digamos este ejemplo de la concesionaria va a pasar una carretera ¿sí? el conflicto que tiene esa persona con la carretera es porque le van a quitar su casa ejemplo ¿sí? como que se la van a movilizar pero ella solo se moviliza por este interés y cuando establecemos el proceso de educación popular y empezamos a encontrar que mucha gente está como relacionada con el conflicto desde diferentes lugares y empiezan a surgir estos sentires estas cosas ahí empezamos a cambiar nuestro interés y empezamos a ver que la vaina es más grande ¿no? que el problema va un poco más allá entonces yo le diría a Alejandro que la educación popular permite cambiar la relación del hombre con la naturaleza a través del mismo diálogo y como del reconocimiento de lo que el otro piensa y entonces así mismo yo transformo como estoy pensando y como estoy actuando listo Carol bueno hasta el momento no hay otra pregunta pero como les decimos y les repetimos pueden ir escribiendo las preguntas que tengan algún comentario que quieran añadir con lo que va diciendo Carol y pues nosotras vamos como que continuando como que con la siguiente etapa del conversatorio entonces yo paso la siguiente presentación la dejo ahí o la siguiente no déjalo ahí vamos a empezar a hablar de las vamos a a dejar el tema de la contextualización igual si hay preguntas sobre eso la vamos a seguir respondiendo y vamos a empezar a hablar de las herramientas para construir en comunidad como se estaba hablando desde digamos desde un inicio y las personas también lo hicieron saber en sus comentarios hablamos de diálogo de saberes y que es un diálogo de saberes por ejemplo hicimos un ejercicio de conocimiento y de reconocimiento del otro si uno se pone a pensar y uno dice como bueno que es dialogar empezando si yo te digo Majo para ti que es dialogar tú por ejemplo que me respondes dialogar es entender la posición del otro abrirnos digamos a que bueno cada persona y pues es obvio pensamos distinto pero abrirnos yo digo siempre en mente y corazón a la palabra del otro para construir un diálogo exacto el diálogo pareciera que de por si ya viniera así ¿no? como de igual igual cuando uno dice venga yo me voy a sentar a resolver esto voy a dialogar con esa persona es como que los dos nos ponemos acá y nos abrimos nos sinceramos entonces uno puede decir que desde el diálogo mismo ya hay como una horizontalidad entonces si a eso le sumamos los saberes es muy importante como digamos entender el término del saber no como ese saber allá académico ¿no? como no es que esa sabe porque estudió esto no sino que el saber se construye o el saber es una construcción que me atraviesa a mí en mi historia ¿sí? el saber es práctica el saber es sentimiento el saber es es mi pensamiento es como yo me veo en el mundo también entonces diálogo de saberes el diálogo de saberes es una práctica que nos permite lo que tú dices establecer contacto con el otro reconocer al otro y a partir de allí poder intercambiar cosas ¿no? es como decir por ejemplo oye yo me encuentro contigo soy diferente a ti pero esta vaina de no sé de la extracción minera nos está haciendo daño a los dos ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿qué hacemos? y ahí yo quisiera aclarar un poco en cuanto a lo que es potenciar los espacios de encuentro y es que uno se sienta a dialogar con la gente en cualquier momento con las personas en diferentes lugares cualquier lugar es potente para eso entonces la idea es como que dentro de las organizaciones o dentro de sus iniciativas o si quieren tenerlas piensen en los espacios de encuentro piénsense en un lugar no sé en la naturaleza si la tienen cerca piénsense al lado del conflicto o en una casa cualquier cosa sirve de excusa para uno encontrarse entonces es un poco eso y lo otro que quería mencionar y voy a relacionarlo con la imagen esta imagen es una foto de un taller que trabajamos con el colectivo de acción popular es un colectivo de educación popular infantil que se trabaja en el barrio Quintas del plan social de la localidad de Usmo unos compañeros de la pedagógica llevaban un largo proceso allí y yo quise participar y en ese momento ahí fue como mis primeros pinos en la práctica de la educación popular quería traerles por ejemplo esos son un dibujo de unos niños los niños estamos trabajando el tema de los conflictos ambientales entonces uno empieza a cuando uno trabaja con la infancia por ejemplo uno empieza a pensar el tema de dialogar desde otro lugar y aquí quiero tomar eso como ejemplo si tú tienes trabajo con chicos si las personas quieren trabajar con niños o bueno resulta que está en la infancia es por ejemplo quitarse un poco esa figura del adulto sabe el adultocentrismo y de verdad darle protagonismo y validar las formas de comunicación del otro si yo sé que el niño se comunica mucho a través de lo simbólico vamos a usar lo simbólico si yo sé que las mujeres se juntan para tejer pues nos vamos a tejer y hacer una juntanza y vamos a hablar de temas desde la cotidianidad a mí me gusta mucho el tema de la olla comunitaria porque yo siento que uno a comer se reúne y es muy es muy bueno uno está comiendo pero uno está hablando no sé uno empieza a hablar de los alimentos de donde vienen entonces son cosas como muy potentes y espero que en algún momento después de todo esto como que estos espacios se vayan retomando poco a poco y podamos volver a hacerlo igual ya nos dimos cuenta que desde la virtualidad se puede así es con lo que decías digamos de ponernos en la misma comunicación con los niños digamos pues lo digo pues desde mi nodo Guateque el año pasado a finales de añito hicimos dos actividades en el parque nos tomamos el parque nuestros compañeros para hacer una actividad de con o sea conseguimos aparte botellitas de gaseosa pues que ya estén utilizadas las lavamos y cada niño o sea llegamos los casi seis ocho chicos que somos permanentes en el equipo nos sentamos pusimos pinturas pinceles las botellitas y íbamos invitando a los niños que iban pasando por el parque para que hicieran su farol para el día de velitas porque como a los dos días iba a ser el día de velitas entonces nos tiramos en el piso pintamos o sea y o sea lo que tú dices lo simbólico en el pues en la infancia es súper importante y también posteriormente hicimos que fue lo que hicimos así que los niños tenían que dibujar su su que su animal favorito y decirnos por qué y fue así mismo o sea no hicimos publicidad ni nada sino los que se fueron acercando y lo bonito y pues lo que yo concluyo con eso es que digamos una chica que fue la primera actividad como que se asomó ya nos preguntaban ay ¿cuándo se van a reunir nuevamente? a mí me gustó mucho eso entonces es súper bonito como que los mensajes que salen digamos de este diálogo de saberes digamos a partir de la pintura por así decirlo sí lo importante digamos cuando uno puede empezar a establecer un proceso también de educación popular es o sea hacer válidos los conocimientos y los saberes de los otros y ir potenciando el tema de la reflexión como que por ejemplo uno lanza una actividad abierta en un parque asiste el que asiste y uno tiene que hay como tener digamos irse un poquito más allá y bueno usar eso y empezar a hablar por ejemplo de esos temas digamos de esos temas que van les van interesando a los chicos y también por ejemplo voy a relacionar el tema de los nodos municipales es eso como que la plataforma está digamos aquí voy a lanzar la plataforma está por ejemplo en los municipios y se quieren reunir hay nodos municipales hay gente que se está camellando el asunto entonces es un tema de decir quién quiere y la gente participa entonces es muy bonito si quieres dale a la siguiente diapositiva listo el cuerpo el cuerpo como territorio cartografía corporal otro de los digamos como de las herramientas importantes para trabajar dentro de la educación popular y que se reconoce es como hacer un reconocimiento de esos olvidados digamos de la educación tradicional si uno se pone a pensar uno en el colegio se sienta le dicen que tiene que estarse sentado todo el tiempo si no está mal y como que pareciera que lo único que importara acá digamos que ha cambiado un poco digamos que las prácticas se han vuelto un poco más dialogando pero el gran olvidado siempre ha sido el cuerpo y esto que me traspasa y esto que siento y esto que soy entonces la metodología de las cartografías corporales es usar el cuerpo como un lienzo es usar el cuerpo como un móvil para simbolizar en la foto nuevamente tenemos este fue un ejercicio que también hicimos con los chicos hay una construcción como de un cuerpo con los elementos que habían en el en el territorio esto se trabajó en un parque y bueno la idea con esto es mostrarles que también el tema de digamos cuando uno se mete todo esto de la educación y de la transformación y uno no necesita recursos uno necesita ganas uno necesita usted misma puede hay lo que tú dices cosas reciclables y uno va haciendo como otros usos y otras prácticas entonces cuando hablamos de cartografía corporal hablamos por ejemplo de eso de establecer una relación con el cuerpo y acá yo les traía un ejemplo así digamos que uno está con sus grupos de niños jóvenes adultos mujeres con el grupo que se trabajan y si yo por ejemplo les digo dibujen el croquis de su cuerpo háganse en grupo se dibuja el croquis de su cuerpo y digamos que yo quiero trabajar el tema del agua y les digo yo por ejemplo qué relación tienen el agua con su cuerpo y no sé empiezan a responderme no sé nos ayuda a transportar nutrientes o el 70% creo si no estoy mal de nuestro cuerpo es agua y si yo les digo por ejemplo qué pasa las venas por las venas pasa la sangre pasan los líquidos y les digo bueno dibujen o relacionen el tema del agua con su cuerpo cada uno lo toma diferente y listo solo el tema del agua y yo por ejemplo hago este ejercicio de preguntarles listo ese es su cuerpo y por su cuerpo hay agua qué pasa si yo le hago cortadas al cuerpo qué pasa si yo corto un brazo no sé qué pasa con eso por ejemplo Majo si yo te digo qué pasa si yo corto ese cuerpo y se desangra y se desangra y se desangra me muero yo también me muero no lo estamos lastimando sí literalmente nos estamos destruyendo exacto entonces uno se muere se deshidrata ese cuerpo vivo que funciona como un todo que es mi cuerpo si yo me lo corto y me dejo desangrar 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 se va a morir eso mismo pasa con el territorio uno puede hacer este ejercicio como de comparación uno puede hacer como este símil decir así como el cuerpo se desangra si tú vas a un río le cortas el cauce le extraes la piedra usas el agua para otras cosas y el agua ya no tiene la misma digamos la misma función ese río se va a secar y cuando se seque ese río ¿qué va a pasar con el cuerpo? te rito entonces esto es como que muy interesante porque te sitúa la persona que está trabajando la cartografía como algo que le pasa a sí misma ¿no? es como sentir la empatía también con el otro pero también con este ser vivo que es la naturaleza ¿no? como con con este ser gigante con este territorio vivo que está con nosotros entonces la cartografía permite eso y uno puede hacerlo por ejemplo con los alimentos con el tema de la contaminación con el tema del cuidado entonces yo siento que es una herramienta muy potente que nos permite hablar desde el seno desde la corporalidad y también rescatar un poco eso que pues con lo que convivimos día a día así es y yo le agrego que o sea en la naturaleza y nosotros somos uno solo o sea y siempre digo que estamos nosotros aquí de visita porque pues la naturaleza la madre tierra la pachamama siempre ha estado como tú nos decías entonces nosotros tenemos que aprender a no sé tener un diálogo de saberes con la naturaleza y ser empáticos con ella y no lastimarla porque si la lastimamos nos estamos lastimando a nosotros prácticamente bueno paso a la siguiente ¿cierto? dale listo listo esta tercera digamos como estrategia o herramienta la dejé de últimas porque me voy a enfocar digamos que esto como que establecer un proyecto común uno uno puede hacer acciones digamos acciones individuales tratar de mejorar tus prácticas reciclando reciclando el agua sembrando haciendo compostaje bueno infinidad hay muchas alternativas pero la potencia de lo común es precisamente la fuerza y la movilización cuando yo me junto con otros cuando yo yo no me siento solita ¿sí? como que yo digo uy vea pues vamos a ir todos a ya no es lo mismo como voy a ir a plantar un árbol yo sola allá en el parque un ejemplo como cuando vamos 20 ¿cierto? se siente diferente es como un tema de que de que somos de que estamos reunidos de que nos tenemos acompañados también con el otro entonces un proyecto común y esto rescatando también lo que están haciendo los nodos y lo que están haciendo muchas organizaciones y es la gente que quiere camellarle al asunto de lo ambiental dense la posibilidad de abrirse y de abrir sus experiencias a los otros dense la posibilidad de dialogar de establecer un proyecto común de por ejemplo establecer relaciones no sé uno pensaría que la institucionalidad cero pero uno en los pueblos se maneja diferente por ejemplo y uno puede empezar a establecer diálogos con las alcaldías con terceros para poder ir gestando estos procesos cuando hago la alusión a proyecto de vida y nuevos horizontes de sentido es porque cuando uno decide jugársela por determinada práctica y cuando tú decides por ejemplo reducir el consumo de carne utilizar ropa de segunda hacer tu propia ropa cuando tú decides hacer estas prácticas tu vida está empezando a verse desde otro lugar tú no las haces porque está de moda o bueno tal vez no sé la gente tiene muchos intereses pero si tú te pones seria a pensar en eso uno lo hace porque de verdad a uno le afecta y uno quiere como que la vaina cambie como que otro mundo sea posible entonces la potencia del proyecto común es que las organizaciones que están lo que se está gestando siga y se establezcan metas comunes o sea no es como hoy vengo a presentarles esto no sino qué vamos a hacer y cómo lo construimos entre todos qué queremos hacer qué queremos ver qué queremos trabajar qué quieren hacer los niños qué quieren hacer las mujeres qué quieren hacer los ancianos los estudiantes entonces es como también darle voz y voto a todos para que puedan construir ese proyecto común entonces ahí el proyecto de vida se nos atraviesa con el del otro si uno uno piensa ay no yo voy en la vida así no tú vas conectado como tú decías Majo uno va conectado con todos con el de al lado y ahora con este tema digamos trayendo un poco el contexto es como que ahora te das cuenta que lo que me pasa a mí le pasa al otro entonces esto y este también lo quería dejar de últimas este tema del proyecto común porque la virtualidad se nos está convirtiendo en un cotidiano más del que llevábamos entonces se pueden establecer diálogos desde lo virtual si ustedes para que uno siga lo que hicimos hoy esto que estamos haciendo para que uno se anime y vea que hay gente interesada y que quiere trabajar entonces la propuesta es esa también con esto quería como finalizar la presentación la propuesta es a que no se cansen a que sigan a que sueñen a que nadie dijo que esto fuera fácil nadie dijo que aportarle a lo popular aportarle como a esas otras formas de hacer fuera fácil pero enamora son proyectos bonitos y si uno está dispuesto a trabajarlos sigan haciéndolo no se desanimen y no permitan que todo este sistema se les meta tan en el corazón sino que empecemos como un poquito a abrirnos y a sentir y a ver que de verdad otros mundos son posibles así es como dice una canción de Mercedes Sosa no me acuerdo bien el nombre dice una partecita quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón así es con todo esto que nosotros realizamos con el diálogo de saberes con juntarnos desde la virtualidad de digamos un ejemplo este conversatorio y digamos todo lo que hemos hecho en este programa es conectarnos de una manera distinta sabemos que no podemos volver pues por el momento a reunirnos como siempre y pues lo hablo digamos desde nosotros desde la red hacer nuestras reuniones nuestras actividades pero se puede construir un amor y una construcción de saberes a partir de esto es complicado de verdad al principio hacer estas cosas no es lo mismo que uno tener acá al lado al compañero ay que más que ha hecho venga hablamos de esto y pues lo que decimos de la conexión de los cuerpos no es lo mismo pero hay que adaptarnos a veces lo importante es adaptarnos a todo este mundo y todas estas cosas a veces buenas o malas que están sucediendo listo entonces no sé si abramos ahorita los siete minuticos que nos quedan para las preguntas sí y así si tienen algunas preguntas eso ¿qué les pareció? muy importante si ustedes conocen otras formas de participar porque esto es como yo no dije bueno estas son potentes pero estaría muy buena que la gente dijera no no sé el teatro del oprimido o no sé el círculo de la palabra cosas que hayan hecho también o ustedes mismos que hayan hecho dinámicas que hayan hecho porque la idea es esa es encontrarnos a ver qué están haciendo los otros y leernos y conocer también porque como que uno es bien indefinido como que es el transitar de uno lo bonito de la educación popular es que te ponen un lugar en el que siempre te estás construyendo o bueno la educación en realidad es un camino así entonces si tienen iniciativas o prácticas o actividades que que ustedes vean que que le aportan trabajo en comunidad compartanlas para que pues podamos para que las conozcamos también porque Carol puede desde su carrera conocer algunas cosas pero vaya uno a saber que existan otras uno nunca sabe y pues la idea es conversar digamos abrir este espacio de preguntas ya antes de terminar nuestro bello conversatorio que de verdad fue muy bonito de verdad yo aquí voy a sacar la reflexión desde muy muy personal muy bonito y digamos estos temas y por eso la quise quise invitar a Carol porque son temas que a veces como que tal vez no conocemos y y como que nos cerramos a cositas que parecen aburridas por los nombres como que ay eso que será ay no pero si uno se pone a investigar son cosas maravillosas bueno aquí nos dicen espérate ay ya dice Andrés Camilo ¿cómo cree en su Mercedes que desde la ciudad podemos aportar a que se conozcan también conflictos municipales que a veces son como tan difíciles difíciles o lejanas uy sí uy Carol cómo se podría a veces es complicado que he tenido una digamos una reflexión personal en relación con el tema de la ciudad y es que como yo soy nacida de acá y me tocó moverme hacia la ciudad para formarme digamos hablando específicamente de Bogotá yo sentí un conflicto interno porque la gente que me conoce y yo voy a ser muy abierta yo soy muy abierta yo abiertamente digo a mí la ciudad las ciudades no me gustan o sea yo yo no me sí uno uno dice no me gustan pero yo igual reconozco que las ciudades son un un mundo universal de cosas que te abre por ejemplo yo en mis 17 19 años no hubiera conocido lo que es educación popular si no voy a la universidad imagínate lo que tuve que hacer para poder reconocer esos procesos entonces voy a tomar el tema el comentario de Camilo cuando dice que como creemos que desde la ciudad pueden aportar yo siento que las ciudades están llevando unos procesos bien interesantes en relación con lo ambiental porque desde lo local digamos que hay múltiples iniciativas que están trabajando el tema de lo local por ejemplo mercados locales por ejemplo acciones locales huertas cosas que se pueden hacer desde la casa lo que yo creo con el tema de relacionarlo con los conflictos municipales yo creo que todo está conectado o sea por ejemplo tú me acabas de hablar de que acá se tumbó un árbol pero hace pocos días en el parque entre nubes en Bogotá hubo también una tala de árboles y hubo también una digamos como una intervención del territorio entonces uno empieza a hablar de cosas comunes que puede que la ciudad y el campo la ciudad y un pueblo distan en cuanto a su organización y a sus modos de vida pero el tema de lo ambiental tiene esa potencia también que nos afecta a todos entonces yo yo lo que siento es que uno puede digamos desde la ciudad aportar no sé compartiendo dialogando haciendo las reflexiones cuando uno se encuentra en el barrio no pero es que lo que pasa aquí también pasa en los municipios lo que pasa aquí con las basuras no pasa aquí solo porque es la ciudad sino que también está pasando y también está atravesando las historias de vida de muchas otras personas yo creo que para responderle a Camilo es eso como en la narrativa en el lenguaje visibilizar que lo que está pasando en la ciudad también pasa en los municipios y nosotros así mismo desde los municipios enlazarlo también con la ciudad vale bueno aquí nos dice Tatiana López nosotros planteamos un festival como espacio de educación popular los habitantes del territorio confluyen un día ay perdón un día alrededor de las artes y la educación popular en la ruralidad es una sorpresa un día de teatro o un día en el que se cocina en una olla en la calle en donde todo el mundo pela papa y yuca mira eso tan maravilloso un festival encontrarse es una fiesta eso también es muy lindo que que la educación popular uno ay no es que que pereza van a ir de los oprimidos y los opresores y otra vez se van a poner con las mamertas y voy a ser aquí abierta porque yo soy así eso es verdad el común el común es ese y uno pues puede bueno pues encontrémonos a apelar yuca y papá pasemos la bueno encontrarse es una fiesta pero es que en esa pelada uno empieza a mirar qué le pasa al otro qué le pasa a la vecina y esos encuentros construyen comunidad eso es como muy potente cuando uno se encuentra con la gente me encantó la participación si ella es yo me aprecio por ella es voluntaria de uno de los nodos y es una chica súper potente que desde digamos desde como le digo desde la construcción digamos de el alimento está dando unos mensajes súper súper chéveres y lo que tú decías o sea si nos sentamos a pelar papá y yuca pero es que volvemos también a nuestras raíces ahí venga la papá qué la yuca qué es un alimento que que nos da vida o sea nos da nos da todo bueno aquí nos dice Alejandro Chala me parece interesante cómo estas prácticas pueden unirse a una cartografía social y de lo común para resignificar el territorio como un espacio de vida más allá de sus potencialidades productivas estableciendo una relación entre la individualidad la historia de vida y el cuerpo ahí Alejandro refleja cómo esas esas prácticas la cartografía social o bueno en realidad la cartografía si uno lo se pone a pensar es como la ciencia de hacer los mapas y desde trabajo social y también desde las áreas se está estableciendo la cartografía social que es levantar el territorio a través de las experiencias de vida y es como bien esa por ejemplo esa cartografía también puede entrar dentro de las metodologías de de qué de la educación popular es bien interesante para trabajar los procesos comunitarios súper chévere bueno ahí hasta el momento no no tenemos más comentarios aquí ya empezó la batuca no sé si me alcance escucha pequeños detalles de transmisión tranquilos aquí estamos ambientando todo bueno yo creo que podemos ir cerrando y bueno si les quedan un minuto mentiras dos minutos para para si desean comentar cómo les pareció el conversatorio bueno importante o sea si se quieren comunicar contigo carol para alguna cosa preguntarte alguna cosa algo cómo se pueden comunicar por redes sociales o si quieres dar dar tu número de teléfono yo creo que dale dale la pregunta y hablemos de un correo eso espérate que aquí escribió Tatiana escribió claro es una fiesta es la excusa para conocer el territorio sí y los cuerpos que lo habitan ahí entramos en la educación popular por último muchas gracias muy grato escucharte que encontrarse siga siendo una fiesta y tan linda ay que hermoso no les digo que ella es muy bonita yo aquí expresando mi amor por los voluntarios pues es la idea no la idea eso es lo bonito yo siento que el encontrarse siempre es como pues uno establecer la confianza con el otro sí como yo yo nunca te he visto no he visto a Tatiana pero ya me encanta lo que hace y muchas de las personas que comentaron es genial eso por ejemplo no establecer el diálogo común que uno se pueda encontrar y puede echar un chiste pero también puede estar camellándole serio así es bueno aquí nos dice Mayra Ingrid mi mami te amo mami estoy triunfando mentiras bueno ella aquí nos dice el mapa de sueños también es una metodología Carol gracias este live es necesario difundirlo así es sí y se me escapó o sea esto no se pierde queda como una publicación en nuestra página de Facebook así que la pueden compartir de verdad hasta de pronto hay opciones que dejan como esto queda también como un video por así decirlo entonces lo pueden descargar y lo pueden enviar o compartir nos dice también el diálogo de saberes permite que todos los saberes tengan el mismo lugar de importancia lo que decíamos al principio nos ponemos en equilibrio con la otra persona y le decimos sí lo que o sea no puede estar de acuerdo con lo que tú dices pero es igual de importante eso es lo que nos falta en este mundo entender y tener empatía con los comentarios de las otras personas exacto bueno dinos tu correo o como nos podemos comunicar contigo bueno ahora voy a llegar el momento de la promoción no me entiendo aquí estoy estoy en Facebook como Carol Correal sí y me pueden contactar con un correo que es carol.012.ca sea así carol.012.ca arroba gmail.com ok y tu Facebook Carol Correal estate yo aquí pongo envío en directo la información porque es súper importante si se quieren comunicar con ella entonces el correo carol.012.ca arroba gmail.com o Facebook aparece como carol.012.ca carol.012.ca comunicar con ella yo quería como finalizar el tema como hay múltiples iniciativas o sea si usted se interesa el tema de la educación popular solo es encontrar un clic ahí en el bus en Google con Google y va a aparecer en emil en emil metodologías entonces es como la invita a que entren a que interactúen de hecho la presentación que está aquí en pantalla yo creo que no sé en los comentarios de pronto majo o aparece como la red ella deja el link la presentación misma tiene como para ir clic y ver videos relacionados con el tema entonces si les interesa busquen busquen y sean curiosos y bueno ahí está todo o hablen con el vecino hagamos educación popular en todos los lugares desde nuestra casa bueno ya para terminar aquí vemos el comentario de Tatiana súper importante muchas gracias son conocimientos muy reconfortantes para aquellas personas que están iniciando este proceso del cambio ambiental y qué bonito empezar de lo pequeño para alcanzar grandes cosas así es somos gente pequeña gente pequeña haciendo grandes cosas y este es un ejemplo de esto de estos espacios que estamos realizando bueno Karol muchísimas gracias de verdad yo quedé fascinada yo siempre he dicho que soy admiradora de Karol y no la conozco o sea no nos hemos visto ni la primera vez así en persona imagínese pero no muchas gracias por permitirte en todos los sentidos a brindar tu conocimiento pues a todas las personas que nos vieron muchísimas gracias y de verdad espero que a las personas que estuvieron conectadas les haya servido algo lo que hablamos yo ahorita cuando terminemos la transmisión dejo en los comentarios los links que ya nos hablaba para que vean la presentación y como ya dice hay videítos cositas y pues que les quede como una herramienta para toda su vida la presentación puede ser listo listo muchas gracias a todos los que se conectaron a todas las personas que participaron sigan viendo el tema ambiental con los nodos o investiguen los con su parte sigan con la entonces nada mil gracias por la participación mil gracias por el espacio y ojalá nos estemos encontrando en otros momentos así es muchísimas gracias a ti muchas gracias a todos los que se conectaron a nuestros voluntarios a los amigos de Carol a las personas que llegaron aquí por curiosidad todos fueron muy bienvenidos y bueno ya saben ahorita a las cinco tenemos un foro para que se conecten con la gobernación de Boyacá y mañana vamos a tener también todos estos días estamos con nuestro programa mañana vamos a tener emprendimiento sostenible el domingo vamos a tener tertulias literarias entonces para que estén conectados en nuestras redes sociales aparecemos como Red Jóvenes de Ambiente No Boyaca aquí en Facebook Instagram y Twitter RNJ Boyaca entonces ahí todos los días estamos publicando nuestras emisiones de nuestro programa Submerced entonces muchísimas gracias nos vemos más tarde chao pues Gracias.